La historia de Killer Frequency se ambienta en el año 1987 y comienza cuando el locutor Forrest Nash iniciaba su no tan popular programa de radio a la medianoche en el pequeño pueblo de Gallows Creek. Transmitiendo en el programa de Scream, Forrest contaba con la compañía de su simpática productora Peggy, quien le daba instrucciones al otro lado del cristal. Lo que parecía ser una inocente noche de juegos para adivinar los gritos de distintas criaturas pronto se convertiría en una serie de escalofriantes llamadas de auxilio de varios oyentes acechados por un asesino. Mientras Forrest intentaba mantener la calma al aire, debía descubrir la identidad del sádico criminal antes de que más víctimas caigan presa de sus mortíferos juegos. Tan pronto sonó la primera canción de la noche, Forrest recibió la primera llamada escalofriante de Leslie Harper, la despachadora de emergencias del 911, reportando que había descubierto el cuerpo sin vida del sheriff Matthews. Luego de varios intentos fallidos por contactar al sheriff por varias llamadas de los ciudadanos, Leslie fue a la estación de policía donde encontró al sheriff muerto en medio de una escena que delataba la violencia del ataque. El piso estaba cubierto de sangre y se habían detonado varios disparos. Leslie llamó a la estación de radio después de haber encontrado al oficial Martínez, inconsciente, atada y encerrada en una celda, que desafortunadamente eran los únicos elementos de seguridad disponibles en el pueblo, ya que el oficial Gunderson estaba de vacaciones en Cancún. La despachadora había intentado comunicarse con las estaciones de policía de otros pueblos, como Quiet Ridge y Henderson, pero las comunicaciones solamente funcionaban de manera local, así que mientras Leslie iría personalmente a los otros pueblos a conseguir ayuda, desviaría las llamadas a la estación de radio para que Forrest y Peggy pudieran ayudar a la población durante su ausencia. Todo se escuchaba en vivo mientras Leslie liberaba a Martínez con las llaves del sheriff y se escuchaba cómo su carro explotaba cuando estaba dispuesta a ir por él. De pronto se escuchaba un silbido que identificaba a un asesino serial de los años 50 en Gallows Creek de nombre Edward Marshall Mooney, quien se suponía que estaba muerto y se conocía como el hombre silbante. Más tarde el asesino desapareció de manera misteriosa y Leslie aprovecharía el momento para escapar con Martínez en su autopatrulla para buscar ayuda en Henderson. Después de conversar un poco sobre la popularidad de la radio que tenía unos 35 oyentes, Forrest recibió una llamada de Sandra Sharp, quien le contó que estaba atrapada en el estacionamiento de un estudio de jazz. En ese momento el hombre silbante la perseguía con un cuchillo y al escapar perdió las llaves de su auto y necesitaba la ayuda de Forrest, quien le dio las instrucciones para encender el auto y escapar del lugar. Tiempo después recibieron la llamada de Maurice Roussel, un reportero que hablaba desde la oficina de periódico de Gallows Reporter, quien pedía ayuda porque alguien que se parecía al asesino Edward Mooney lo estaba acechando. Maurice creía que se trataba de un joven que intentaba jugarle una broma, ya que solían hacerlo cada año. Sin embargo, resultó ser el auténtico asesino, pero el reportero estaba convencido de que el asesino estaba muerto, ya que había cubierto la nota hace 30 años. Así que Forrest tuvo que intervenir para distraer al asesino, llamando a la oficina, lo que permitió a Maurice encerrar al asesino temporalmente. Pero el asesino logró escapar y tomó la vida de Maurice. Después de la llamada, Peggy platicaría con Forrest, a quien le contó que tenía una hermana con la que perdió contacto antes de que muriera su padre. Mientras hablaban, tocaron el timbre en la estación de radio. Forrest fue a ver quién era, pero solo encontró una extraña cinta con una nota que pedía que la reprodujeran en la transmisión en vivo. Al hacerlo, escucharon una versión editada sobre una conversación entre Peggy y Forrest que se mencionaba que la gente de Gallows Creek iba a sufrir y ser castigada esa noche. Cerca de la una de la madrugada, la doctora Virginia Sullivan llamaría diciendo que el hombre silbante estaba fuera de su casa acechándola. Forrest la ayudó al hacer una llamada, haciéndose pasar por un miembro de una fraternidad, ordenando una pizza con una nota que pedía a los miembros de la fraternidad, quienes tenían una fiesta cercana a la casa de la doctora para que llamaran a la estación y recibir las instrucciones para ayudar a la doctora Sullivan. La situación era extraña sabiendo que el asesino podía estar en varios lugares al mismo tiempo y que Virginia insinuara que un tal Clive, el conserje de la estación de radio, fuera el asesino, mencionando que no le había dicho nada a nadie. Después de salvar a Eugene, quien estaba atrapado en un laberinto esperando a su cita Molly, y a Murphy, quien retó al asesino por la radio, Forrest recibiría la llamada de Terry Gallows Jr., un candidato a la alcaldía del pueblo para dar un anuncio de campaña, pero Forrest y Peggy cortaron la llamada, considerando que debían dejar abiertas las líneas para una verdadera emergencia. Sin embargo, los casos continuarían cuando Carrie llamó diciendo que ella y sus amigos eran perseguidos por el asesino, pero resultó ser una broma de su amigo Jimmy, quien antes había llamado a la estación haciéndose pasar por el asesino. Era el aniversario del hombre silbante y varios en el pueblo se disfrazaban del asesino como tradición y visitaban la casa de los asesinatos. Cuando Jimmy se reía por asustar a Carrie, se acercó el verdadero asesino, quien mató a Jimmy. Aunque Forrest le dijo a Carrie que salieran de la casa, quedaron atrapados dentro y después de un rato de tensión, el asesino extrañamente perdonó a Carrie y desapareció en el bosque. Tiempo después recibirían de nuevo una llamada de Dom, pidiendo que pusieran la canción Long Ride Home, pero Peggy había lanzado el disco por la ventana luego de una pelea con Brad, el crítico gastronómico de la radio quien reproducía mucho la canción. Forrest se negaba a salir por el disco, ya que era peligroso con el asesino suelto. Dom dijo que sabía quién sería la próxima víctima, pero solo lo diría si Forrest ponía la canción. Molesto, Forrest sintió que esa situación estaba conectada con el asesino. Así que salió por el disco, pero la puerta se bloqueó y tuvo que buscar otra entrada a la cabina. Entró por el sótano y encontró una habitación oculta del conserje Clive, quien era sospechoso por una llamada anterior. En el cuarto oculto de Clive había fotos de desconocidos, recortes de periódicos y unos extraños maniquíes. Los recortes eran sobre un accidente de la feria del pueblo donde una rueda de la fortuna se soltó e hirió a 15 personas. Forrest rápidamente pensó que Clive podría ser el asesino y que una de las personas del tablero de fotos sería la próxima víctima. Tras investigar, Forrest llamó a Chuck Brody para alertarlo sobre el asesino. Al principio Chuck pensó que era una broma, pero luego recordó que ese día llegaría, como si estuviera involucrado. En ese momento explotó la gasolinera y Chuck trató de ir a emergencias. Sin embargo, Forrest y Peggy sospechaban que Clive fuera el asesino, así que Forrest bajó al sótano a investigar. Allí encontró unas cintas de la autopsia de George Barrow, quien se creía que se había ahogado en 1968 en la reserva mientras estaba ebrio. La autopsia la hizo la doctora Virginia Sullivan, quien decía que la muerte de George fue extraña. Tenía ampollas en los pies y cortes leves, como si estuviera huyendo de alguien. También tenía los niveles de cortisol muy altos por estrés. Había una herida hecha después de morir en su brazo y no se encontró alcohol en su sangre. También Forrest descubrió la confesión de Clive sobre un crimen ocurrido hace 20 años. Dijo que lo obligaron a quedarse callado o lastimarían a su familia, pero él no había matado a nadie y que la cinta era indicio de que ya estaba muerto, por lo que estaba encubriendo la muerte de George. En el mismo lugar estaba escondido el reporte original de la autopsia. Decía que George cayó de una gran altura mientras corría por su vida. Se pegó en la cabeza, perdió el conocimiento y se ahogó. Mientras la doctora grababa, se escuchó a un individuo que llegó a amenazarla. Podría ser Clive obligado por otra persona. El caso también involucraba a Sandra Sharp y al Sheriff Matthews, que fueron testigos al hallar el cuerpo de George en la reserva, un lugar alejado. Esto indicaba que alguien había movido el cadáver. Esto motivó a Forrest y Peggy a llamar a la doctora Virginia. Ella confesó que falsificó el reporte de la muerte de George Barrow. Esa noche, Clive llegó amenazante, explicando que la persona que lo contrató podía pagar los gastos médicos de la enfermedad crónica de la hermana de Virginia, una oferta que no podía rechazar. Más tarde, Dawn llamaría a la estación de radio engañando a Forrest para que le diera los códigos de seguridad de un departamento porque el asesino iba tras ella, pero en realidad quería entrar para atacar al perro de Roller Ricky. Luego, Roller Ricky le dijo a Forrest que Dawn era el asesino silbante. Después, Casimir llamó para reportar que su amigo Jason Parker había sido atacado por el asesino, confirmando que solo atacaba personas que conocía. Como la ambulancia había explotado en la gasolinera, Forrest ayudó a detener el sangrado de Jason con las instrucciones del hospital y llamaron a Karen, la amiga de Peggy, para que asistiera a Jason ya que vivía cerca y sabía primeros auxilios. Luego, Roller Ricky reveló que él y Jason eran amigos de George Barrow. Tuvieron una fiesta la noche que George se ahogó. Esa noche, George estaba con su novia a quien llamaba Bean, que amaba muchísimo. También recordaba que todos huyeron porque alguien disfrazado de asesino les jugó una broma pesada. Poco a poco se revelaba la identidad del asesino y lo ocurrido con George, mientras Leslie regresaba al pueblo con un escuadrón de policías para atrapar al asesino y Forrest debía ayudar a encontrar su ubicación. Tiempo después llamó Casey y justo cuando iba a revelar el nombre de la mujer disfrazada del asesino que quería vengar a George, que Jason le dijo antes de morir, se cortó la luz en la estación de radio. Cuando Forrest fue a restaurar la energía, el asesino ya estaba adentro, así que Forrest debía avisar a Peggy con cuidado. Pero Peggy no estaba en su lugar y Forrest se topó con el asesino quedando atrapado en la cabina y recibiría la llamada de Dawn mientras todo se transmitía en vivo. Ella tenía secuestrada a Teddy Gallows Jr., el candidato al alcalde, que hace 20 años Teddy había planeado una broma haciéndose pasar por el asesino. Esa fue la noche que George murió. Jason era amigo de George y se hizo pasar como víctima ensangrentada. Cuando apareció el asesino, todos huyeron y las cosas se salieron de control cuando vieron el cuerpo de Jason ensangrentado. Luego el asesino persiguió a George en el bosque revelando que era Teddy disfrazado, quien provocó su caída y que se ahogara. La novia de George era Mary Campbell, quien vio todo desde una parte baja mientras otro asesino la sujetaba del brazo y gritaba que se trataba de una broma. El otro asesino disfrazado era Chuck Brody, el dueño de la gasolinera. Mary no sabía la identidad del asesino que provocó la caída de su novio, pero sospechaba que el asesino era Teddy Jr. Por otro lado, el padre de Teddy, el alcalde, movió sus influencias para encubrirlo. Contrató a Clyde para limpiar la escena moviendo el cadáver que Mary había buscado toda la noche, y Clyde amenazó a la doctora Sullivan para mentir en la autopsia. Lo mismo con el sheriff Matthews en su reporte, quien mencionó que George estaba ebrio. Tiempo después, Mary quería exponer la verdad, pero el dueño del periódico, Maurice Roussel, ya había cubierto la nota y la ignoró. Al final reveló que Teddy hizo la broma porque estaba celoso que George anotó el punto ganador en el juego de fútbol, empujándolo esa noche de la orilla. El otro asesino que vigilaba a Forest en la estación de radio era el hijo de Mary, Henry Barrow. Eso demostraba que cuando murió George, ella ya estaba embarazada. También se reveló que Peggy era la hermana de Mary con la quien había perdido contacto antes de la muerte de su padre, y fue al encuentro por una llamada de Dawn con la promesa de que era la última oportunidad de ver a su hermana. Sin embargo, Mary quería tomar la vida de Peggy por haberla olvidado, y también como venganza de que sus padres no le hicieron caso sobre la muerte de su amado George. En ese momento llegó la policía a la estación de radio para salvar a Forest, por lo que Henry, el hijo de Mary, salió huyendo. Al mismo tiempo, la policía llegaría a la casa de Teddy para salvar a Peggy de las manos de su propia hermana. Los asesinos huyeron de ambos lugares y no pasaría mucho tiempo para que la policía los atrapara. Finalmente, Peggy estaba a salvo y Forest despidió el programa de radio después de transmitir todo un caso de terror y crimen policíaco en vivo a su audiencia de 35 personas. Y eso mis creepys fue el juego Killer Frequency. Al final Forest salvó a muchas personas con sus poderes de locutor, en un juego donde la dinámica es ofrecer respuestas correctas para salvar a tantos oyentes como sea posible. Pero también la persecución queda abierta con la incertidumbre sobre si atraparon a Mary y a su hijo, así que es posible que haya una segunda parte. Por lo mientras, deja tu comentario, tu like, tu suscripción y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad.